Nueva información para el DLC ha sido revelada tras el evento de clausura del campeonato mundial, un nuevo teratipo, el décimo noveno, pero no solo eso, más detalles de los paradox basados en legendarios y por supuesto nuevos movimientos que llegaron a revolucionar el competitivo para el disco índigo, así es, todo indica que esta nueva información serán elementos que meterán en la segunda parte del DLC que va a salir a mediados de diciembre aproximadamente, aún así vamos a conocerlas a detalle así que suscríbanse, dejen esos likes y apoyen el contenido porque esta aventura, al menos la máscara turquesa, está a la vuelta de la esquina. Bien, comencemos con el décimo noveno teratipo, todavía es todo un misterio de que trata, la pregunta es, ¿esto tiene que ver con el gran rumor de que iba a haber una nueva mecánica que iba a permitir que varios pokémon logren una forma tera distinta a la que ya conocemos? Lo que se sabe es que Ogre Pong y Terapagos sí que tienen formas tera porque fueron reveladas hace poco la de la máscara enorme y el Terapagos pues en la forma que habíamos visto inicialmente, ya que la forma normal es el Terapagos chiquito que ya el anime había spoileado hace mucho. Bueno, hablemos lo que se sabe, no vamos a mezclar las dos mecánicas, quizás son distintas, ya que esta por lo visto la puede usar Vaxcalibur, así que una de dos, o Vaxcalibur va a tener nueva forma, o es una mecánica en realidad que van a poder usar todos los pokémon que existen. ¿De qué trata? Vemos ahí todos los colores, vemos como una combinación de todos los tipos elementales, podrá ser algo así como una ventaja de, como el ataque de Arceus en Legends que se transforma en el tipo que te da ventaja contra el pokémon rival, no se sabe, pero lo que sí vemos es que a la hora de teracristalizar se forma una corona, esa coronita donde la hemos visto, la hemos visto en el libro escarlata y en el libro púrpura con este diseño bosquejo de ese raro pokémon que en realidad vendría a ser Terapagos, por lo visto Terapagos va a ser vital para esta transformación, quizás con su ayuda podamos llenar el orbe teracristal de un poder distinto que nos permita alcanzar ese décimo noveno teratipo. Dejemos todavía esto de lado porque poco se sabe y poco podemos afirmar. Bien, pasemos ahora con los nuevos datos de los Paradoja, en este caso de el de Raikou, Electrofuria. Este pokémon, como saben, va a aparecer durante el disco Índigo y es un pokémon eléctrico dragón, era obvio, si ondulagua es agua dragón, este brontosaurio tiene que ser eléctrico dragón y el futuro Entei seguramente fuego dragón. Mide 5 metros 20, pesa 480 kilos, está bien gordito, pachoncito, pues no, se alimentará de vegetales supongo, como un brontosaurio, bueno, de donde saca tanta grasa, nunca se sabrá. Vamos ahora con detalles que si son importantes, es un anillo de pelo ondula en su cuello, el anillo tan llamativo que luce este pokémon en la parte superior de su enorme cuello es en realidad parte de su pelaje, era obvio en realidad Raikou tiene como una melenita, un moño y bueno este ya lo tiene suelto, irreverente. Se dice que Electrofuria calcina todo lo que lo rodea con los rayos que libera a través de él, pero no se conocen más detalles, lo que si se sabe es que tiene un ataque nuevo que se llama Relámpago súbito, un movimiento de Electrofuria que lo que hace es, en primer lugar es un ataque especial de tipo eléctrico y ataca al usuario primero, es decir ganas una especie de prioridad si es que el pokémon rival ha elegido un ataque como su próximo movimiento, es decir, yo asumo de que lo que nos tratan de decir es que si el oponente ejecuta un movimiento ofensivo, tu Relámpago súbito va a tener prioridad, sin embargo si utiliza yo que se, drenadoras, omnífero, ataques que son de estado, imagino yo de que Relámpago súbito no gana prioridad, eso es lo que entiendo. El usuario provoca un rayo que inflige daño al oponente pero fallará si este no está preparando ningún ataque. Uy, esto es muy curioso, si el rival cambia o no ejecuta un ataque, no es que el movimiento no gane prioridad, es que simplemente va a fallar y va a ser un turno perdido para ti, creo que es una forma interesante de nerfear este movimiento que a priori sonaba muy roto, porque imagino que baja potencia no va a tener. Interesante, ¿eh? Vamos ahora con el otro, Ferrotesta Esta, un Pokémon del que muchos se burlan por su nombre. Bueno, también es para el disco índico, obvio. Bien, este Pokémon es de Acero Psíquico, vaya, esa combinación de tipos a lo Bronson, a lo Metagross, a lo Solgalio. Es buena, la verdad, ¿eh? Mide 1 metro 60, pesa 156 kilos y tiene la habilidad, obviamente, carga Quark. Bien, detalles, cuernos luminosos en forma de S. Se dice que este Pokémon puede cortar todo a su alrededor lanzando afiladas hojas con sus distintivos cuernos, pero no se sabe nada más acerca de él, ni siquiera a qué especie pertenece. Pero acá lo dice, categoría paradoja, bueno. Bueno, Tajo-Kion, nuevo movimiento, Kion no, perdón, Tajo-Ta-Kion. Kion es el jengibre, es un alimento. Bueno, el nuevo movimiento de Ferrotesta. Este, ¿se imaginan un Tajo lanzando Kiones? Lanzando jengibre. Bueno, este ataque especial de tipo Acero nunca falla. Ah, mira tú. Y permite al usuario infligir daño a su objetivo dos veces seguidas. Por lo que yo veo va a ser como un Dracoflechas, un golpe bis, quizá de potencia 40. Para que pegue con un poder de 80. Lo curioso es que todos los ataques que pegaban dos veces, la mayoría, tienen la probabilidad de fallar, pero este no. De hecho, este ni siquiera tiene precisión 100, es que nunca va a fallar. Interesante eso, me encanta. Porque si se bostea, no hay Pokémon que pueda evitarlo. Ni robustez, ni el Mimikyu con disfraz. Porque en un golpe le rompe el disfraz y en el otro, adiós Mimikyu. Ahora, esto es muy interesante. Nos dice que el ataque lo lanza a través de sus cuernos y es una ráfaga de cuchillas formadas por partículas. Es como el ataque de Melmetal, ¿no? Que también pega dos veces. Solo que el de Melmetal creo que puede flinchar. Es muy interesante para jugarse estos dos movimientos que le han dado a estos Pokémon. Por algo dije que vienen a revolucionar el competitivo. Pasemos con otros ataques curiosos. Que también son en la parte 2 del disco índigo. No paran de aparecer movimientos nuevos. Acá dice dos de los movimientos inéditos. Es decir, que van a haber más. Por lo que yo pienso de que quizás sean uno por cada tipo elemental como lo hizo en Galar. Bueno, van a jugar un rol importante en los combates. Son Palmarruido y Palmarraudo y Psicorruido. Perdón la confusión. Vamos con Palmarrauda. Movimiento nuevo. Con este ataque físico de tipo lucha, el usuario reacciona a los movimientos del objetivo. Y hace esto un golpe con la palma a una velocidad imperceptible a simple vista. Si el objetivo está preparando un movimiento de prioridad alta, Palmarrauda se adelantará y permitirá al usuario atacar primero y amedrentar al objetivo. Este movimiento falla si el objetivo no está preparando un movimiento con prioridad alta. Interesante. Una forma de liquidar ataques de prioridad. Si el rival va con sorpresa, va con puño bala, va con onda vacío, cosas así. Tú puedes anular ese ataque prioritario ejecutando Palmarrauda. Vas a flinchar al oponente. No solo rompes el ataque, sino que no se va a poder mover. No va a poder hacer absolutamente nada. Me encanta eso. Y lo negativo es que el movimiento va a fallar si es que tu rival no usa un ataque de prioridad. Esto va a ser un ataque que se va a usar mucho en juegos mentales, en VGC. Si es que lo aprenden gran variedad de Pokémon. Bien. Acá vemos el ejemplo del scissor con puño bala que nunca pudo ejecutarlo porque Palmarrauda se adelantó y lo flinchó. Bien. Me encanta. En singles igual. El movimiento está roto. Movimiento de soporte y que acompaña muy bien a varias especies. Bien. Nuevo movimiento. Psicoruido. Este no lo confundan con synchro ruido. Es otra cosa. Psicoruido es un ataque especial de tipo psíquico que inflinge daño al emitir una onda sonora desagradable. Además durante un número determinado de turnos también impedirá el objetivo recuperar PS mediante movimientos, habilidades u objetos. Eso quiere decir de que cualquier oponente es tal, esos que le encantan curarse a cada rato, no van a poder hacerlo cuando reciban este movimiento. Y encima por un par de turnos. Es como un anticura aunado y sumado a la potencia que te puede dar el psicoruido. Pero me encanta estos ataques, vienen a trolear mucho, a fastidiar un montón. La verdad que ojalá gran variedad de Pokémon puedan aprenderlo. Porque de momento Gardevoir y Harijama, un poco meh, como para usuarios. Yo espero... ¿Qué especies esperan que aprendan estos ataques? Yo sí espero grandes cosas de estos movimientos. Y espero todavía los demás. Si estos se notan rotos, ¿cómo serán el resto? Bueno, finalmente para terminar, sabemos de que van a sacar una actualización con el Home. Muy pronto, la versión 3.01 o algo así. Para la compatibilidad obviamente con los DLC. Y el regreso de Cheymin. Cheymin. Un Pokémon que probablemente con la actualización del Home lo tengamos disponible. Ojalá también sea bueno que lo metan en algún evento. Aunque yo ya tengo el mío con Diamante Brillante y también con Legends Arceus. Está bonito el Cheymin. Vamos a poder obtener uno al menos y jugarlo. Eso es todo lo que les tengo por contar el día de hoy. Espero que les haya gustado. La información les haya servido. Y atentos al canal. Nos vemos siempre con más. Como el Reality Pokémon que va a lanzarse el 17 de septiembre. La misma semana que es a la que dan los DLC. Así que apoyen esa serie que le va a poner muchas ganas. Y desde ya, ya estoy creando para todos ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.